Ya es oficial, Richard Carapaz se perderá los próximos Juegos Olímpicos del mes de julio. Aunque parezca mentira, el vigente campeón de las Olimpiadas de ciclismo se quedará en casa sin poder defender su medalla de oro, algo que ha desatado muchísima polémica en Ecuador y que en el vídeo de hoy explicaremos por qué ha sucedido esto y comentaremos si es una decisión justa o no. Mucho de lo que hablar, vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Saigo Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues imaginaos por un momento que el vigente campeón olímpico de su época de natación como Phelps o de atletismo como Bolt se hubiesen quedado fuera de las siguientes Olimpiadas para defender su medalla de oro, se hubiese armado un revuelo enorme. Pues lo mismo es lo que ha sucedido en ciclismo después de que ya sea oficial que el vigente campeón olímpico de ciclismo en ruta, Richard Carapaz, se quede fuera sin poder participar el próximo mes de julio en los Juegos Olímpicos de ciclismo para defender su medalla de oro. ¿Cómo es eso posible? Todo esto lo vamos a repasar. Antes pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, realmente vuestro apoyo marca la diferencia. Tenemos los 70.000 suscriptores, nada, al otro lado de la esquina y vamos a tratar de alcanzarlos antes de la grande parte del Tour de Francia, antes del inicio de la gran bucle del próximo mes de junio, a finales de junio comienza. Empecemos hablando de la noticia, que es básicamente que el vigente campeón olímpico, Richard Carapaz, no podrá participar en las próximas olimpiadas para defender su título porque en su lugar estará Jonathan Arbaez. ¿Cómo es esto posible? Ahora lo vamos a explicar porque algunos que tengáis memoria podéis pensar, Marc, pero en Tokio, en las olimpiadas que ganó Carapaz, en el equipo nacional de Ecuador también estaba Narvaez. ¿Cómo es que en las últimas olimpiadas había sitio para dos ciclistas y ahora solamente para uno? Básicamente porque el Comité Olímpico Internacional es quien establece las normas para ver cuántos ciclistas puede presentar cada país y han mutado ligeramente las normas y bajo estos nuevos criterios Ecuador solamente es capaz de poder llevar un ciclista a la prueba de ciclismo en ruta. ¿Cuáles son estas nuevas reglas? Pues el reglamento olímpico dice que entre el 19 de octubre de 2022 y el 17 de octubre de 2023, básicamente en el intervalo de un año entre octubre de 2022 y octubre de 2023, los ocho ciclistas que más puntúan de cada país establecen un ranking de naciones donde dependiendo en qué posición te encuentras tienes el derecho de presentar cuatro ciclistas, tres ciclistas si sumas menos puntos, dos, uno o si sumas muy pocos puntos, ninguno. Una imagen vale más que mil palabras, por lo tanto veamos cómo funciona este ranking de puntos encabezado por Bélgica que ha sumado el total más alto de puntos, 23.091 y dependiendo en qué posición te encuentres de este ranking olímpico puedes llevar a más o menos corredores. Si te encuentras en el primer escalón, que el primer escalón es del primero a la quinta nación, te dan el derecho de llevar hasta cuatro corredores, que es el máximo que puedes presentar en las olimpiadas de ciclismo. O sea que Bélgica como primero, Dinamarca, Eslovenia, Gran Bretaña y Francia, que están en el primer escalón, tienen el derecho de llevar a cuatro corredores en las próximas olimpiadas de ciclismo en ruta. Si te encuentras en la sexta posición, empieza con España el segundo escalón, del sexto al noveno, o sea España, Holanda, Italia, Australia y Estados Unidos, pueden llevar hasta el décimo tres ciclistas. A partir del décimo primero, Suiza, Portugal, Colombia, hasta el vigésimo, hasta el veinte, que es Nueva Zelanda, pueden presentar a dos corredores. Y a partir del vigésimo primero, que es Eritrea, viene después Ecuador, pues tan solo pueden traer a un corredor. O sea que si, por ejemplo, Ecuador hubiese estado en la posición, no os digo ya en la decimosegunda, sino solamente que hubiese adelantado a Eritrea en Nueva Zelanda, si hubiese sido, si hubiese encontrado en la posición veinte del ranking en la de Nueva Zelanda, podría haber traído a dos corredores y esta polémica no existiría. El debate no es acerca de si este ranking que diseña el Comité Olímpico Internacional es justo o no. Carapaz en ningún momento se ha quejado de este criterio. Lo que se queja es del criterio de selección nacional, o sea, de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Porque después de ver este ranking, que yo diría que es justo, no le veo aquí ningún tipo de problema, Ecuador está en la situación de poder solo llevar a un corredor a las Olimpiadas de Ciclismo en ruta. De acuerdo. Entonces, ¿qué corredor acaba siendo? Bueno, aquí el melón se lo dejan a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que ellos internamente establecen una serie de normas y criterios de selección para ver cuál de sus corredores es el elegido para llenar este cupo olímpico que tienen. Entonces, el criterio de selección nacional en Ecuador fue el siguiente, que no me parece del todo mal. Dicen, en vez de llevar a nombres propios o de llevar ciclistas a dedo, lo que haremos es, como las Olimpiadas son en 2024, que el ciclista ecuatoriano que sume más puntos en 2024 sea, de manera objetiva, el que vaya a los Juegos Olímpicos. Blanco y en botella, leche, de momento, yo no veo aquí ninguna anomalía, ¿eh? Entonces, estamos ahora al mes de mayo y Narváez se encuentra en la posición 27 del ranking, sumando total de 1.036 puntos, mientras Carapaz está en la posición 44 del ranking con 850 puntos. Esto es objetivo y finalmente se lleva a Narváez por criterios objetivos. El problema nace no en las normas de selección, que son bastante claras y objetivas, sino en cómo se ha informado a los ciclistas de cuáles eran los criterios para poder ir a las Olimpiadas. Leo declaraciones de Carapaz, que lo ilustra muy bien, dice, se toman en cuenta los puntos desde enero, pero el reglamento no fue publicado hasta el mes de marzo, cuando existía una diferencia de puntos entre deportistas. Aquí está el follón, aquí está la chapuza por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que las normas, tanto del Comité Olímpico, impecables, perfectas, las normas de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo también las encuentro bien para decidir si uno va o va al otro, sino que el problema es que a los ciclistas no se les informa. Se establece que el ciclista ecuatoriano que más puntos sume de enero a el mes de mayo será que irá a las Olimpiadas, pero hasta el mes de marzo no se les informa a los ciclistas. Por lo tanto, lo que dice Carapaz es, si a mí me hubiesen informado a priori de cómo funcionaría el criterio, pues hubiese planificado diferente la temporada, hubiese corrido más a principio de año para sumar más puntos, ya que desafortunadamente, como no sabía nada, este año lo centro en el Tour de Francia, que es en el mes de julio, y todos los puntos que sumaré en gran parte en el Tour, que me podrían ayudar a ir a las Olimpiadas, pues no van a servir de nada, porque el intervalo de tiempo que consta para sumar puntos para las Olimpiadas se cierra antes del Tour, yo no lo sabía, y entonces esto es un despropósito. Es una chapuza por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, porque sabiendo que las Olimpiadas son cada cuatro años, ¿cómo avisas a tres, cuatro meses vista de las Olimpiadas? E incluso peor, a medio periodo del criterio de selección, ¿cuáles son las normas? Esto es un despropósito total por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que Carapaz continúa diciendo, es evidente que el reglamento creado por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo solo cuenta con criterios que favorecen a mi compatriota, dejando de lado cualquier consideración justa y objetiva. Aquí no estoy tanto en acuerdo con Carapaz, yo creo que aquí habla más su dolor, su rabia, en cuanto a esta chapuza, porque es una chapuza total de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, porque al final lo que sucede es que, por una parte, Narváez ha tenido la suerte de, él tampoco sabía nada, pero programar su temporada en competir más a principio de año, algo que le ayude a sumar puntos para las Olimpiadas, de manera totalmente desconocida para él, mientras Carapaz ha tenido la mala pata de competir y centrar la temporada en el Tour de Francia, y ahí es donde sumará puntos, pero es algo que no le va a ayudar estos puntos a poder entrar en las Olimpiadas, porque el intervalo de tiempo para sumar puntos viene antes. Entonces, ¿cuál es mi lectura? A ver, los criterios de selección creo que no están mal, el Olímpico es perfecto, el Nacional también lo entiendo, el problema es la desinformación de los ciclistas, y lo que menos me gusta es que, por culpa de una mala gestión de las entidades corredores que llevan los criterios de deportivos, pues, se crea un mal rollo entre Narváez y Carapaz, que hubo tensión entre los dos, con las declaraciones que ambos soltaron, sobre todo por parte de Carapaz, creo que ahora ya hay más buen rollo, pero lo peor es que repercuta esto a los corredores. Lo que aquí veo es que Ecuador, de acuerdo, ha cometido un grave error de desinformación, pero lo que buscaba en todo momento es establecer unos criterios de selección lo más objetivos y justos posibles. Pero lo que no acabo de entender es que en la mayoría de países, en España sucede, no sé si en Ecuador también existe esta figura, que me imagino que sí, está el seleccionador nacional, que una vez sabes cuántos cupos tienes para las Olimpiadas tu país, en el caso de Ecuador 1, en el caso de España hay 3, el seleccionador español, si no me equivoco, es Montparler, pues, independientemente de cuáles sean los ciclistas que más puntos han sumado en tu país, el seleccionador tiene el poder de decidir cuáles son los corredores que van, y decide dependiendo del nivel de forma, del ciclista, del tipo de recorrido, y hay una intervención, digamos, humana de por medio, o sea que no entiendo por qué no existe la figura del seleccionador que al final terminaría con todo este debate y toda esta confusión de, vale, Ecuador, por las circunstancias que ha habido, solamente tiene una plata para las Olimpiadas, vale, ¿qué ciclista irá? En vez de complicarlo tanto por puntos, que hay el debate de si es justo o no estos plazos, ¿por qué no existe la figura del seleccionador nacional que diga, vale, el tipo de recorrido se le amolda mejor a Narváez, por lo tanto me llevo a Narváez, por esta razón le guste más o menos al país, o le guste más o menos a Carapaz? O diga, no, aunque el recorrido se le adapta mejor a Narváez, como los Juegos Olímpicos vienen justo después del Tour de Francia, y Carapaz compite en el Tour, confío en que llegará con una gran forma física, y mi ciclista es Carapaz por el estado físico en el que se encontrará. Después la puede cagar o no, pero por eso existe la figura del seleccionador nacional, que podría un poco intervenir aquí, pero no sé si Ecuador no tiene seleccionador nacional, o si cuando llevas tan solo a un ciclista a las Olimpiadas la figura del seleccionador nacional no puede intervenir y solamente puede ir el corredor que tenga más puntos, eso lo ignoro, pero creo que con la figura del seleccionador nacional esta polémica se podría haber zanjado de manera más rápida. La única solución que veo aquí es que, a nivel diplomático, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo o el Departamento de Deporte de Ecuador hablase directamente con el Comité Internacional y tratasen de ajustarlo, hacer algún tipo de distinción, porque a veces hay, a veces hay excepciones. Fijaos, el Comité Olímpico, por ejemplo, al país anfitrión, sé que no es Ecuador el país anfitrión, sé que es Francia, pero le da el derecho a, si no cumplen el cupo mínimo de dos plazas, pues dos platas las tienen ya garantizadas, fijaos, ¿eh? Dice, the hosted country, France is guaranteed two-star positions. El país anfitrión, que es Francia, tiene garantizadas dos posiciones. Finalmente, como Francia es una potencia en cuanto a ciclismo y tiene cuatro plazas por méritos propios, pues no le hace falta esto, pero imaginaos que Francia no tuviese los puntos suficientes para llevar a dos ciclistas y solo pudiesen llevar a uno o a cero, pues como es el país anfitrión, se le daría el derecho de llevar a dos ciclistas, aunque no cumpliesen los requisitos mínimos. Esto es, este derecho lo tienen porque es el país anfitrión, pero, no sé, se puede hacer alguna acepción quizás, siendo el vigente campeón, sería solamente con Carapaz, ya que se queda fuera, siendo el vigente campeón, en el Comité Olímpico le garantiza la participación al ciclista vigente campeón de las últimas Olimpiadas, aunque su país o a nivel individual no haya cumplido los puntos mínimos. Se podría buscar aquí alguna argucia para llevar a Carapaz. Creo que no va a suceder, creo que esto no lo va a contemplar el Comité Olímpico, no sé si se ha debatido o no, pero sería el único escenario donde haciendo un tipo de excepción así, porque es el vigente campeón, y al final esto tiene su peso, tratar de bordear la ley o hacer alguna distinción honorífica a Carapaz por ser el vigente campeón. Aparte de esto, pues es irreversible esta decisión, que a no ser que Narváez se lesione antes de los Juegos Olimpiados, que esperemos que no, pues Carapaz se los perderá. Aunque creo que a nivel deportivo, con el año que está llevando a cabo Narváez y con el recorrido de las Olimpiadas que le beneficia muchísimo a Narváez, es un recorrido que no es para escaladores, es para punchers, es una especie de clásica, creo que a nivel deportivo es perfecto para Narváez y deportivamente creo que es el ciclista que defenderá mejor los intereses de Ecuador. Pero bueno, esto no quita la chapuza y la desinformación y la mala gestión del criterio de selección que ha llevado a cabo la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que creo que es quien ha metido la pata hasta el fondo, es decir, el gran órgano a culpar es la Federación Ecuatoriana de Ciclismo por la desinformación de los ciclistas y por lo mal que han gestionado este criterio de selección. Esto finalmente ha salpicado a Narváez y a Carapaz, pero ellos son realmente el ente que debe ser señalado. Bueno, ¿qué pensáis, chavales? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, Ragazzi.